En los últimos días han aparecido en prensa noticias que señalaban la creación de un nuevo impuesto, el llamado impuesto Wallapop, fruto de unas declaraciones del ministro de Hacienda que confirmaba una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos sobre la tributación de las adquisiciones online de bienes muebles de segunda mano. A pesar de la polémica generada en redes sociales, cabe señalar que no estamos ante una figura tributaria nueva, sino ante la confirmación de un hecho grabado ya por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ante esta situación cabe señalar que nada ha cambiado, todo sigue igual. Si bien las administraciones tributarias disponen de más datos acerca del contribuyente, cabe recordar que como no podemos confirmar que efectivamente se ha producido la compra-venta, no tenemos más que una información acerca de un anuncio insertado, sin que se pueda confirmar que la transacción sea producido y por tanto que debe ser objeto de grabado. Teniendo en cuenta las consecuencias prácticas que supondría aplicar este impuesto, cabe señalar que en una transacción media de 50 €, el importe a pagar en concepto de impuesto, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sería 2 €, cantidad inferior al coste de exigir e iniciar todos los procedimientos tendentes a la recaudación del tributo, existiendo para ello una norma que permite, por así decirlo, no exigir esa deuda. A modo de conclusión, nada ha cambiado. Hasta la fecha no han sido grabadas las adquisiciones online de bienes, muebles de segunda mano y nos parece difícil que se puedan grabar teniendo en cuenta las dificultades de gestión, recaudación y el coste que las mismas conlleva para las comunidades autónomas atendiendo a la naturaleza de impuesto cedido que tiene el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Música Música